Pues sí, hablando todavía de cosas sentimentales. Bueno, por ejemplo, sí, habla la chica del póster, sí. Voy a enebrar. Bueno, es que la película está de William Wheeler, que rodó en Londres, bueno, en Inglaterra. Bueno, la del coleccionista con Samantha Egger y Terence Stamp. Es una película que da mucho que pensar, ¿no? Porque el personaje de Terence Stamp, que parece que está muy enamorado y que la tiene muy idealizada, ¿no? No es para menos, porque Samantha Egger, una cosa. Pues todo deriva en que al final el tío es un egoísta, bueno, un tío egocéntrico al máximo, ¿no? Pues hay una secuencia final que él parece que vaya a liberarla. Me la tiene secuestrada, van pasando meses y meses, tiene secuestrada en una especie de cobertizo ahí que había. Y entonces le dice que van a cenar juntos, que se vista muy bien, muy guapa, bueno, además le da vestidos maravillosos para que elija. Y nada, pues empieza la cena, y la conversación, y el otro, bueno, pues parece el chico muy educado, entonces, tal. Pero en un momento, bueno, empieza ella a insinuarse un poco, ¿no? Y dice, bueno, ya supongo que, en fin, que me dejarás libre y eso, y pues, pues sí, yo, después de todo este tiempo, pues yo encantada de conocerte y tal. Y el tío se pone, ¡pero eres como todas! ¡Eres como todas! Y empieza ahí a bofetearla, bueno, y ella, bueno, se pone como loca también, porque ya sabe que no va a salir nunca de allí. Y entonces hay una especie de tormenta, ¿no?, porque salen, porque ella entonces trata de escaparse, ¿no?, y sale al jardín, y el otro, detrás como un loco, y ella coge una piedra y le da un golpe en la cabeza, y el cabrón, el tío lo que se preocupa es por la herida que se ha hecho en la cabeza, que se ha hecho en la ceja una cosita de nada, y el cabrón ahí, ¡bobo!, y la otra la deja ahí que se las apañe, con todo, bueno, que cayó una manta de agua, que al final lo que deriva la cosa es que ella coge una pulmonía, y se acabó, y ahí está en la vida. Y entonces el desenlace es que el tío este, o sea, vuelve al principio, va con una furgoneta, y va viendo a las chicas a ver cuál selecciona, o sea, es eso, empieza además la película con los títulos de crédito, que es, se ven mariposas que van clavando por aquí y por allá, pues eso a lo que se dedicaba el telestam, ¿no?, que en principio era un desgraciado, que no se comía una rosca, pero le tocó la quiniela, ¿eh?, fue único acertante, y se, vamos, se forró, y el cabrón pues se dedicaba a esto, ¿no?, ¿pero una mansión en las afueras de Londres? Pues no, esto quería decirlo porque... Llegamos, le damos platónica de mi vida.